No disfraces tu excusa. Es el lema de Ecovidrio, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga del reciclaje del vidrio en toda España. Que junto a la colaboración de instituciones públicas y también de murgas de Gran Canaria y de Tenerife, han conseguido sacar un videoclip para concienciar, para dar a conocer la importancia del reciclaje. Es la primera vez en la historia que se unen agrupaciones murgueras de ambas islas para animar y concienciar a la población. Entre ellos estaba una representación de este municipio, el director de la Murga Filarmónica, los serenquequenes, la más premiada y laureada de Canaria, Javier Santanarma. Con él hablamos. No lo dudé, fui a Tenerife con otros compañeros de murgas de la capital aquí en Las Palmas, de Gran Canaria y de Santa Cruz. Hicimos ese video, la verdad que pasamos un día estupendo y una experiencia bastante bonita. Se hizo con antelación, con vistas a eso, luego a ponerlo durante los actos del carnaval. No solo aquí en Gran Canaria, sino ahora también cuando empiecen las retransmisiones en junio en Santa Cruz, pues supongo que también lo pondrán por allí. De esta manera, Ecovidrio se suma a los actos del carnaval en Canaria, a través de una acción original, junto al tradicional vinilado de contenedores verdes, bajo el lema No disfraces tu excusa, lo que supone también un hito histórico en las fiestas de las islas, ya que nunca antes murgas de las dos islas habían trabajado juntas en la composición de un tema original. Los protagonistas de esta campaña que reivindica el reciclaje de los envases de vidrio son la Murga Filarmónica de Agüímen Los Serenquenquenes, con su director Javier Santana Armas en representación del colectivo, la más laureada y premiada del carnaval canario. También de Gran Canaria, las traviesas, despistadas, chismosos, chancletas, chachotú y de la isla de Tenerife, las tinerfeñas, mamelucos, bambones, triquitraques, mamelones, retorciditos, burlonas, zeta-zeta, tras-contras y trincosos. Es cierto que no pudimos celebrar el 40 aniversario como nos hubiese gustado, pero lo importante es que el grupo continúe, que venga con ganas, que los componentes vuelvan otra vez a la Murga con la ilusión de hacerlo lo mejor posible. Los acambucinos en este caso, que fue la Murga que obtuvo el primer premio, es una Murga que tiene una preparación de años y que la verdad es que no sorprendió que ganara, mucha gente estaba en las quinielas, ellos como vencedores y así fue. El medio ambiente es esencial para la supervivencia del planeta y este es un paso más para hacerlo así.